Eso es por supuesto el desafío más importante. Y volviendo al tema de la logística, la pregunta para Javier, ¿cómo se realiza la construcción de la señalética del branding? ¿Se licita a una empresa o a varias empresas para construir por supuesto los que llamamos acapendones, los estáticos también, que rodean a cada una de las canchas, lo que rodea al FanFest, que es un trabajo en realidad titánico, son mucho material que se necesita, y por supuesto hay que analizarlo con tiempo? Bueno, nosotros lo único que se contrata son las estructuras transitorias de gran porte. Ustedes saben que el corredor tiene dos grandes ingresos, que son los córticos por Avenida Peregrini y por Avenida 27. Son los dos únicos ingresos que tienen estos juegos. El resto es todo capital nuestro, digamos. Nosotros hacemos el tensado de la carterería, nosotros vestimos esas estructuras gigantescas con lonas, se toman la medida al mínimo detalle. El diseño es el que diseña justamente esa vestimenta, esa lona, y con el recurso humano de operarios, de logística, se va armando. Nosotros en infraestructura presentamos tres momentos de armado. Está un primer momento donde, como decía anteriormente, están estas estructuras que se tercerizan, que se visitan, que tiene otro recurso humano que arma, donde nosotros indicamos dónde tiene que ir con tiempo de inicio y tiempo final y para después nosotros poner, vestir esa estructura. Hablo desde el pórtico de ingreso, están los totem grandes, están las pantallas de LED que van a vestir los escenarios de competencia, están las estructuras de la TV, o sea, es mucha la estructura. Están los pisos de, por ejemplo, de los deportes de contacto, está la tarima de Grimas, el pagallón de la plural. Todo eso es el primer momento. En un segundo momento ya casi vamos con el tema de sinalética y con el tema del branding. Se van prácticamente uno atrás del otro. Y así se va armando. Es que hay algo muy interesante que quería preguntarle, así lo último. ¿Qué destino tiene todo esto cuando terminen los juegos? ¿Qué destino puede tener? En Santiago 2014 en Chile hay algunos avisos, por ejemplo, de lugares que quedaron. Por ejemplo, acá está la zona de seguridad y se dejó un pequeño logo, cosa que se verá después. ¿Tienen pensado qué hacer con todo esto cuando finalicen los juegos? Por supuesto. Nosotros siempre que se genera un evento desde la municipalidad, siempre se piensa en el que va a venir. Toda esta sinalética y toda esta lona que se viste en estas grandes estructuras, está pensada para después capitalizarla y poder ponerla en otro evento que venga, que seguramente porque Rosario es la ciudad del deporte y estamos totalmente convencidos de que se va a volver a reutilizar. Y bueno, por supuesto que hay lona y hay branding que refiere al evento en sí, pero hay mucha otra lona y mucho branding y layout de escenario de competencia que se capitalizan y son genéricos y sirven para otro evento. Así que eso es el legado en cuanto a la logística. Malvina, ¿y el legado en la parte de la dirección técnica deportiva? ¿Qué es lo que esperan ustedes que los juegos le deje a Rosario? Bueno, es una pregunta linda e importante. Por sobre todas las cosas, nosotros deseamos que haya un legado en el tema de los jueces, del voluntariado, del recurso humano que es imprescindible y necesario para el desarrollo deportivo. El aprendizaje de muchos entrenadores y personas que están en las federaciones que van a formar parte de los equipos de trabajo de cada una de las disciplinas y que van a estar aprendiendo como aprendí yo de Fabio Ramírez y de Diego Seben y de un montón de delegados técnicos que aportaron. Yo creo que eso es el legado prioritario. Y después, en los escenarios deportivos, ya quedan conformados, se harán convenios, se trabajará con las asociaciones y ese es otro legado que queda en la ciudad. Eso es muy importante, por supuesto, y sobre todo la experiencia de vivir unos Juegos Sudamericanos para los ministros deportistas que acudirán a Rosario el año 2022. Le agradecemos a Malvina Viglioni y Javier Ferrini el habernos acompañado en nuestro primer bloque en este capítulo de Rumbo a Rosario. Muchas gracias. Muchas gracias.